Bien, pues gracias por continuar con nosotros y les mostramos también el primer boceto, digamos, el primer acercamiento que tuvieron, lo que después se fue convirtiendo en esta novela gráfica, que vale la pena ver. Se las vamos mostrando y mientras, cuéntenos ¿por qué un proyecto autogestivo puede llegar a una editorial como la que está? ¿Qué ventajas tienen para difundir, digamos, esto? Bueno, creo que una de las razones por la cual lo hice autogestivo de un inicio fue porque yo cuando trabajo para los medios, aunque ellos quizás no cambian tanto el mensaje, todo el tiempo si estás así entregando y dices, no, corta eso, quita eso, cambia eso, necesito otra voz, ¿por qué todos los otros medios tienen este chavo llorando cuando no quería hablar y tú no? ¿no? O sea, cosas así. Entonces, eso es como mi trabajo día a día, ¿no? Y yo quería así hacer algo como que no solo fuera para los intereses de una empresa, ¿no? Y hoy en día, o sea, vengo en Random House, gracias por ir y Plan B, ¿no? Que lo publicó, pero que ellos, o sea, reconocieron que era interesante tener no solo la novela gráfica sobre Aysinapa, pero también que fue así desde un guerrero desde adentro de las entrañas de un guerrero compactivo, ¿no? O sea, que yo no escribí este libro desde esta oficina, ¿no? Que muchos sí lo hicieron, ¿no? O sea, yo escribí este libro desde la cateterra en Guerrero, ¿no? Entonces, creo que, pero en todos estos años, o sea, que nos dio tiempo también a aprender a hacer novela gráfica, o sea, creo que si yo hubiera llegado a una editorial, aunque que ya tengo trayectoria periodística, pero yo nunca había hecho novela gráfica, ¿no? Entonces, si yo llego, digo, ay, por favor, cómprame, contrátame para hacer novela gráfica, me hubieran dicho, ¿y por qué tú no sabes hacer novela gráfica? Y era cierto, no sabía hacer novela gráfica, hoy en día sí, ya sé, pero fue, entonces yo creo que también nos dio la oportunidad de tomar el tiempo, de aprender cómo hacerlo y también formamos un muy bonito equipo, o sea, que cada página de este libro pasó por tantas personas, ¿no? O sea, que desde que había dos investigadores que a veces me ayudaron a Natalia y Stephanie, y luego que otro que ayudó a Leila, ayudó como a veces a acomodar las páginas. Luego que yo hice el guión, entregaba a Marco, que él hizo ya un borrador, luego lo dibujaba, lo entregaba en lápiz a Anaí, que ella hizo ya la intentación, la intentaba, y luego eso se entregó a Eduardo Chávez, que él hizo el diseño, y faltaba un paso antes, que se entregaba a tres personas, incluso alguien en Sinaloa, Dante Aguilar y Yajera Gómez y Adrián, y ellos hicieron los tonos. Y luego todo eso también tenía que pasar por corrección de estilo, que ha ido a Lisbeth Hernández, muchas personas, ¿no? Entonces, lamentablemente también la industria, la industria editorial no contempla tantas personas, ¿no? O se piensan, ah, bueno, alguien dibuja, entrega y ya, ¿no? Y no. Entonces, si hubiera sido un proyecto solo por la editorial, quizás no hubiéramos tenido tanto el tiempo de desarrollarlo así y con tantas personas en el equipo. ¿Y cómo, Lidia? Lidia. Lidia.